Hoy, Radio Mujer 92.7 quiere tomarse un café contigo para platicar de lo que a ti te interesa. Con Erika Madrigal, un café contigo. Bienvenidos todos a una molienda más. Soy Erika Madrigal, tú me conoces, soy tu amiga de tu programa Un Café Contigo. Y sí, el folclor de la vida, de tu vida. Es el tema del día de hoy, donde esperamos mucho color, mucha música, música mexicana, de acuerdo al mejor género que Radio Mujer 92.7 de FM, que es pop y es única, tenemos para ti. Hoy vamos a hacer un programa diferente, ¿sí? ¿Qué es el folclor? Si no es origen, es nuestras raíces, es ese espacio donde estamos con amor, somos y vivimos para algo, en donde disfrutamos la comida, la música, el baile y disfrutamos también que nos acompañes en todas nuestras redes sociales, transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, para el mundo. Y estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, Radio Mujer 92.7, Twitter, Facebook e Instagram y a las personas que nos siguen a través de YouTube, bienvenidas. A quien nos sigue también a través de la fanpage Erika Madrigal Un Café Contigo, bienvenidos. ¿Tú conoces el Whats? Es todo tuyo. 33.10, 19.07.12, ¿qué tanto folclor tienes o haces en tu vida? Empezamos con una canción extraordinaria, una voz, bueno, Natalia Jiménez, es única, Costumbres. ¿Qué tanto sigues tus costumbres? Desde tu origen de vida, desde las que ya adoptaste hoy, hace un año, hace seis meses, porque las costumbres van cambiando y muchas veces sí, será más fuerte la costumbre que el amor. Y armas un folclor en tu vida cuando algo o alguien no baila a tu son. ¡Yujú! Y vamos a ver qué son los ones, qué es nuestra música, qué es esa maravillosa palabra folclor, folclor mexicano. Los diferentes momentos en tu vida donde el tan solo escuchar una canción te conecta hasta lo más profundo y la cantas y la bailas y la lloras o la dedicas. Gracias, Laura Guzmán Fernández, por estar con nosotros. Angie de la Torre, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Reina Castro, Dolores Higareda y Paco Plasencia. Gracias por estar ya, ya en el programa Un Café Contigo, hablando del folclor de la vida. Si me quieres marcar y abrir tu llamada al aire, me va a encantar. Tú conoces el teléfono y son todos tuyos. A disposición en cabina 36 47 18 83 31 22 11 90, a tus órdenes. Gracias, el folclor de la vida. Y felicito en su cumpleaños a Vicky Saori y Luz Sedano Filippini muchas, muchas bendiciones. ¿Qué hay de las leyendas de tu vida? De los sabores, los cuentos, el color de los ojos y de la piel que distinguen tu vivir el día de hoy. Cuando miras el color de los ojos de alguien y te miras a través de ellos, hay un folclor en tu corazón o en tu estómago. Esta canción me encanta. Hoy tenemos un programa extraordinario en forma musical porque tú te vas a comunicar y vamos a hacer juntos un programa folclórico. Es por eso que esta canción, que estoy segura, en una versión muy especial, te va a encantar. Y la vamos a cantar juntos. ¿Sí? Chucho, Chucho Rivas, en una versión muy romántica. Dedícasela a alguien donde te haga vibrar el color de tus ojos. Soy Erika Madrigal, va para ti que me escuchas llorar para el evento del año. Sí, Miss Panamerican International ya está. Las participantes ya están listas para esta sensacional competencia. Las chicas vivirán una semana llena de desafíos y convivencia en la que pondrán a prueba su talento y su belleza. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y también los podrás ganar escuchando toda nuestra programación. Miss Panamerican International y Radio Mujer 92.7 agradecen infinitamente a la gran cantante Alejandra Orozco, el que sume su talento a este formidable evento. Así que disfrutaremos también de su sensacional voz, acompañada por supuesto del mariachi Los Toritos. Miss Panamerican International, celebrando el aniversario de Radio Mujer 92.7. ¿Cuándo? 2 de noviembre en palco. Bunker Producciones y Promomedio Radio presentan Miss Panamerican International. No te lo puedes perder. El folclor en tu vida. A ver, y voy a empezar con algo para el folclor en tu vida. Primero comunícate al 3310-190712 y dime, ¿qué tanto folclor le metes a tu vida? Alegría, música, danza, comida, artesanía. Y vamos a revisar analogías. Vamos con algo importante. El folclor se distingue según diferentes etapas por un folclor naciente, un folclor vivo, un folclor moribundo o un folclor muerto. El naciente tiene que ver con rasgos de una creación reciente, una nueva forma de bordar o de pintar, de trabajar la talavera. El vivo es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana y tú conoces muchos estados en este país donde todavía la platería, el baile, el vestido, ahí están presentes. Y la gente los vive y los porta día a día. El moribundo, bueno, pues obviamente son quien ya las personas de muy alta edad o de la tercera edad están tratando de preservar ciertas costumbres y tradiciones. Y el muerto pertenece a una cultura extinta. Ahora bien, hagamos la analogía. En tu vida, ¿en cuál etapa estarías? En la que aporta, en la que construye nuevas técnicas para la pintura, el arte, la artesanía, el folclor, en el baile, en la comida, en el que está vivo, que todavía lo practicas, en el moribundo o en el muerto. Desde tu origen, porque finalmente folclor es eso, el saber del pueblo. El saber de tu pueblo, de tu clan, de tus raíces. Se comía los frijolitos con chile molcajete, el elote con crema y queso, los tamales con salsa, las corundas, los panuchos, el salbute. En la música, ya no escuchas música mexicana, solamente cierto tipo de música. Hoy tenemos música extraordinaria y va acorde al género de Radio Mujer. En qué folclor te vives y qué magia haces, porque el folclor es magia. Es cometer un error y repararlo y reírte y ponerle sazón y ponerle música y ponerle alegría y hacer malabares. ¿En qué folclor te estás viviendo tú en este momento, en la etapa de tu vida? 33 10, 19 07 12. Y yo decía en el corte que es muy común cuando vamos a una exposición artesanal o cuando, ahora digo, acaba de pasar en el mes de septiembre, toda esta parte del mariachi, este encuentro internacional. No es cualquier cosa, un encuentro internacional del mariachi donde nuestro estado bellísimo, Jalisco, es una sede importante, donde se ganó un récord Guinness, se rompió un récord Guinness al ballet folclórico más grande del mundo. Y tú te paras como espectador y dices, ay, qué bonito, es maravilloso, amo mis raíces. Pero al momento de comprar o adquirir o hacer un cambio en tu vida, dices, no, no es mi estilo. ¿Cómo lo llevas a tu vida? Que te paras afuera de cualquier escenario familiar, académico, laboral y echas todas las flores del mundo, las mejores guirnaldas que traigas en la bolsa y al momento de empoderarte tú. No, es que yo, yo solo el café es negro. Yo no puedo tomar un café de bombón o un latte o un maquiato. No, guácala, esos son inventos nuevos. ¿Qué tanto te vives en la parte naciente, viva, moribunda o definitivamente muerta del folclor de tu vida? Comunícate conmigo al 3310-190712. Y déjame saber, aquí tenemos unos WhatsApp que voy a leer en el siguiente bloque. Y sin embargo, yo lo dije, esta música hoy está como siempre increíble. ¿A quién le puedes decir que los besos de mi boca no, no fueron suficientes para que te quedaras conmigo, pero para siempre? Y le dediques una canción con toda esa raíz de México que nos caracteriza, con toda esa pasión que los mexicanos tenemos al escuchar a Pandora con Joss Favela. Uf, qué canción. Me vas a extrañar. Yo, rey. El folclor de la vida es el tema del día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te acabas de conectar al 92.7 de FM en Radio Mujer, que es pop y es única, bienvenida y bienvenido. ¿Qué tan folclórica o folclórico te pones tú con determinadas situaciones de tu vida? Voy a leer un mensaje que dice, sabes que este tema es muy interesante porque creo que cuando vives fuera de tu país de origen te pega fuerte y crece y se incrementa ese gran amor por nuestra cultura y tradiciones, nuestra música. Me encanta lo artesanal, yo amo el baile folclórico, el tequila y claro, el mariachi. Mi querida Norma Sánchez, que radicas en Estados Unidos y eres una orgullosa mexicana por lo que nos acabas de decir. Gracias por este mensaje porque todo eso y mucho más somos en este país y en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que te apasiona y te pone la piel chinita? Porque después me escribes, yo escucho el mariachi y me pierdo. Yo también, de hecho. Mi piel se eriza y me llega muy, pero muy profundo. Qué maravilla que podamos identificarnos con el saber de nuestro pueblo. Bueno, porque eso somos un pueblo, aunque ya vivamos en la, en una forma muy tecnológica, muy a la vanguardia, con mucha innovación. Y obviamente en el folclor de la vida y de tu vida estoy enamorada de hablar de algo importante. El café, el café como tradición mexicana. El café de olla, claro. El café de olla tiene mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Surge en la época de la Revolución Mexicana, ¿sí? Es una receta que preparaban las adelitas con canela, piloncillo y algunas otras especias. Llega a México a finales del siglo XVIII, de acuerdo a algunos historiadores. Y se le llama café de olla porque justamente se preparaba en una olla de barro. El día de hoy, cuando tú bebes un café en una olla de barro, sí o sí sabe diferente a una taza de cerámica, de cristal, de lo que sea. Porque ahora hay hasta tazas de peltre en este tema de volverse muy, muy vintage, muy modernos y el peltre es peltre. No, el café de olla en una olla de barro, uy, ¿qué tiene que ver esto en tu vida? Cuando tú conectas con lo más simple, con lo más básico, con lo más elemental, ¿a poco no te pones feliz? Tomar la mano de tu madre, de tu padre, de tus hijos, en un momento de calma, disfrutar ese vaporcito, ese aroma de café, es igual que disfrutar ese aroma de tu hijo, de tu novia, de tu hermano cuando lo abrazas. Todos tenemos un humor muy especial, muy único y diferente, todos en el universo. Hagamos esta analogía con el café, el folclor y nuestras tradiciones y también vamos a hablar un poquito de albures sin decir albures. Qué chiste, ¿verdad? Ok, ¿qué tiene que ver en tu vida? Por eso el tema del día de hoy es muy vasto y es muy alegre, muy de música, de pasión, de atrevimiento, porque eso es el folclor. Dime en qué parte del país en este momento tú te encuentras donde no haya color, donde no haya un espacio, aún en muchos momentos de tristeza que todos hemos vivido y viviremos, no está presente el sabor, la calidez. La música es un papel fundamental en el baile folclórico, en el mariachi, en la marimba, en toda esta riqueza que tenemos. Ahora llévalo a tu vida, haz esa analogía. ¿Qué tanto color hay en tu vida? ¿Qué tanto te metes a la pasión de tus raíces? Aquí ya me dicen, yo escucho el mariachi y me eriza la piel. A ti no te eriza la piel cuando llega tu hijo, tu amiga y te cuenta algo formidable que le pasó y te alegras por eso o dices, ah, qué padre. No, pues felicidades. Ahí no hay folclor, ¿eh? Ahí hay otra cosa. ¿Qué tanto bailas de la alegría cuando escuchas estos sones? Un guapango. Estás en otro país, como muchas personas en el auditorio, y dices, quiero bailar, los piecitos bailan solos, parece que tienen vida propia, y tú, 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 aunque no sepas bailar, eso es lo de menos. ¿Qué en tu vida te mueve para bailar, para ir hacia adelante y disfrutarlo con esa pose de empoderamiento de ser mujer, ser hombre, ser persona y ser mexicano, ser mexicana? ¿O qué tanto estás desperdiciando el propio folclor de tu vida? Comunícate conmigo al 3310-190712 o márcame a cabina, tú conoces los teléfonos, 3647-1883 y 3192-1190. ¿A quién le dices, en ese folclor de tu vida, una canción que todos, todos, ahorita los que estamos escuchando Radio Mujer 92-7, vamos a suspirar? Yo fui de ti el amor de tu vida. Me lo dijiste una vez y me lo hiciste creer. Sí, yo te creí. Pero me resignaré porque me fallaste. Te fallaste a ti. Lucanos, canta. Sí. Adiós, amor. Va para ti. Yo, regresamos. Regresamos. Estamos ya de vuelta con el folclor de tu vida. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram desde Radio Mujer, 92-7 FM, que es pop y es única. Y hoy tengo la piel chinita de saber el programa, el tema, la música que estamos compartiendo a través de una taza de café. Y en el bloque anterior yo hablaba eso del café de olla, de esa tradición mexicana que surge y que el día de hoy sigue presente en nuestra vida. Y es un orgullo. Hay un dato importante del café. El top de los 10 países que más producen café a nivel internacional, nuestro hermoso y maravilloso México ocupa el lugar número 10. Esto es una gran posición a nivel internacional, porque esto habla de la calidad y el tipo de café que los productores en México realizan. Los principales estados son Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Estos grandes cafetaleros nos posicionan a nivel internacional en la posición número 10, que es muy alta y es muy privilegiada. Tomar café tiene un sentido y una raíz. Une, como este programa. Une y te deja momentos de espacio importantes. No importa si el café te lo tomas en la mañana, en la tarde o en la noche. Es una tradición mexicana el unirse a tomar café. No solo porque estamos contribuyendo a la economía familiar, a la economía de nuestro estado, a la nacional, Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Sino porque estás contribuyendo a lo más importante. Momentos de cercanía, de intimidad que siguen vigentes. Entonces, esto obviamente pertenece a un folclor que yo hablaba, vivo. El café es parte de un folclor vivo, como una tradición, como un valor importante en nuestro país. El país que más consume café en el mundo es Estados Unidos. Aquí le mando muchos saludos a todos nuestros compatriotas y con nacionales que viven allá. Y tengo otro mensaje. Me dicen, por supuesto que el café de olla sí, sí y sí. Algo que me emociona mucho es escuchar a personas americanas que aman la comida y lo más bello de nuestro país. Que les interese hablar en español. Que dice mi expatrona, sus hijos, que cuidé desde bebés, hablan perfecto el español y asisten a una escuela donde aprenden español. Esto no lo está diciendo una mexicana que radica en Estados Unidos desde hace muchos años. Norma, muchas gracias. Celia dice, para mí el folclor es alegría, relajo y despapalle. No puedo decir la traducción completa, pero ahí está. Otro mensaje dice, no olvidemos nuestros grandes en el arte como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Miguel de Goitis, etc. Miguel de Goitis, sí, dije Goitis, no, ese no me suena. Tenemos grandes pintores, escultores. Nuestra cultura indígena, ¿dónde está? Quiero decirte que en nuestro hermoso país actualmente se hablan 68 lenguas indígenas y más de 260 variables lingüísticas. Y cuando yo escucho a una persona que me dice, no me sé comunicar, exacto, hago silencio. Tenemos una variedad, porque esto es una herencia cultural en nuestro país, aunque nuestro idioma oficial proviene de la conquista española. Por lo tanto, hablamos español. Tenemos una gran riqueza lingüística y escribimos con unas faltas de ortografía folclóricas. Bueno, hablamos con faltas de ortografía, que eso tiene otro nombre. Aparte de tomar café, de bailar, de escuchar una música extraordinaria, ¿qué amas de tus raíces, de tu país? Tenemos palabras especiales, mexicanismos y muy regionales. Los jaliscienses, por ejemplo, los zapatíos, para todo es bien, ¿sí o no? Bien bonito, bien grande, bien complicado. Y aparte tenemos bien bonito y bien contento un audio. Adelante con el audio, por favor. Hola, buenas noches, Erika. Te quiero compartir que hoy estoy de manteles largos porque cumplo 20 años de casada y pues ya sabes que mi marido y yo nos dedicamos al folclor. Y tenemos 20 años bailando juntos, folclor mexicano, y estoy contenta, feliz, aquí celebrando una cena rica con mis hijos en familia. Te mando un saludo, un beso y un saludo a mi esposo, que estamos de manteles largos. Saludos. Se me puso la piel chinita, Diana Zamora para un, díjole, te conocí la voz, parte del auditorio de la familia de Un Café Contigo. 20 años, 20 años viviendo en la pasión del folclor, del folclor, tu matrimonio, tu familia. Y qué orgullo escucharte, mi querida Diana Zamora, que estás celebrando 20 años de amor al lado de tu esposo Sabino en familia. Porque las raíces, la tradición y nuestra cultura nos dicen, somos un círculo de amor, somos una familia. Te felicito, todas las bendiciones y la luz, que siga habiendo más folclor en tu vida y gracias por este audio. Hay que ser folclóricos. El folclor es alegría, entusiasmo, mucho entusiasmo. Juan me dice dos, yo le meto más cinco, diez, veinte. Es esa, es enamorarte a primera vista. Comúnicate conmigo al 3310-190712. Y dime, qué tan folclórica o folclórico eres tú. Leonor me dice, hola Erika, buenas noches, saludos. Folclor, los dichos de nuestro país y tantas palabras para referirse a una o a más cosas. ¡Ah, de eso vamos a hablar! Sinónimos, antónimos, más la creatividad que todos los mexicanos imprimimos en nuestros mexicanismos. Yo hablaba, antes del audio, que en Jalisco usamos mucho la palabra bien. Todo va con limón. Es decir, tenemos ciertos hábitos de vida que los dejamos pasar. Y al perder estos elementos que son valiosos en nuestra riqueza de vida, también dejamos pasar cosas, situaciones y personas valiosas en nuestra vida que vienen de nuestras raíces. Para ir a celebrar un aniversario, por ejemplo, el que tus hijos estén presentes, guau y recontra guau. ¿Qué no son el fruto de tu amor y tu proyecto de vida? Claro. Incluyentes, desde el amor y desde el respeto. El folclor y el folclor mexicano, porque hay un folclor universal, es pasión total, es entrega. Es enamorarte a primera vista cuando miras el alma. Cuando esa respiración, esa sonrisa mágica, te envuelve. Una sonrisa, y aquí lo dice la canción, bien brillante. Yo te seguí, no supe. Mi instinto me llevó a ti. Disfruta mucho esta canción como yo y si puedes, párate a bailarla. Cántala o dedícamela. Y comunícate al 3310-19-0712. ¡Bailemos juntos! Sí, con Belinda y los ángeles azules. Va para ti. Tiene dedicatoria. Amor a primera vista. Yo regreso. El folclor en la vida es el tema del día de hoy en tu vida o de la vida. ¿Qué tan folclórico o folclórica te pones? Entonces, esta canción que acabamos de escuchar con Marco Antonio Solís, que me fascina, voy a rescatar esta frase. Nos cuesta tanto ceder y armamos unos folclores en nuestra vida, unos pero buenos mariachazos, porque nos duele aprender. Porque le damos más valor a todo. Sí. Me dijo, me sacó la lengua, me volteó, no me sirvió el café a tiempo, me sirvió el café frío. Pero a todo le damos más valor, menos al amor. Y el folclore en nuestra vida también es amor, pasión, atrevimiento. Voy a leer este mensaje que me encanta. Hola, feliz tarde. Felicidades por tener presente nuestras raíces. Me hizo recordar cuando se casó mi padre, aún con la rodilla adolorida, disfruto de bailar con ella. ¿Ok? Aún con la rodilla adolorida, pero disfrutas de bailar con esa rodilla. Te mando un abrazo. Luis Ábalos Alaniz. Somos raíces, somos pueblo, somos cultura, desde lo que tu mamá y tu papá te enseñaron. Desde la forma en la que comes, el tipo de comida que procuras, la música que escuchas, los hábitos y las costumbres. Somos folclóricos por naturaleza, somos folclóricos cuando nos enojamos. Como pollos descabezados, corremos de un lado a otro, gritando y un ruidazo. Si hay motivo de alegría, música. Si hay motivo de tristeza, música. Así no sepamos bailar, nos duelan las rodillas, el hombro, el codo, la espalda. ¿Quién no escucha la música y vibra hasta los huesos? Eso somos. Somos folclor. Somos un matiz de colores. Porque en nuestro país no hay un estado donde el color más vivo no se haga presente. ¿Cuál es el color más importante de tu vida? Y por supuesto que tenemos algo bueno, infinitamente mágico. Yo amo el café desde la cultura que nos representa, como es. Todas las bebidas, bueno, amo el café, por eso se llama Un Café Contigo, pero también tenemos, no me alcanzaría el programa, por eso les recomiendo que escuchen al chef Ariel, el gran chef en el programa de Radio Mujer, para que sepamos todo este amor a la cocina, a la gastronomía, a la tradición, a la cultura. Pero no puedo dejar de decir que el dulce de calabaza, el champurrado, la capirotada, el ponche, el café, son otra cosa. Es parte de nuestro color. Ahora, todos hablamos de, del café de olla. ¿Baja? Agua, café, piloncillo y se acabó. Mmm, no. ¿Cómo es un buen café de olla? ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo se prepara, cómo se toma? ¿Qué tanto lo celebras y lo festejas cuando, cuando estás ahí? Ahí te va rápido la receta. Un litro de agua, 200 gramos de café. Trata de que el café no esté muy molido, porque si está muy molido va a ser muy complicado colarlo y te va a quedar un sabor muy fuerte si es un café de grano concentrado. Una raja de canela, 200 gramos de piloncillo y si se puede, que esto le da un toque especial, anís estrella. Uno, solo un clavo de olor. Como toda infusión, pues primero calientas el agua. Después, el piloncillo. Una vez que está disuelto, pones el clavo, el anís y la canela. Cuando esté completamente derretido, entonces sí, agregas el café. Si lo pones antes, lo vas a amargar. Y se va, cambia el aroma, el color, el sabor, la fuerza y la intensidad del café. ¿Esto qué tiene que ver en tu vida? Cuando tú preparas todo a la rapidito, me caso porque quiero, quiero porque casarme, voy a estudiar. En este acelere, se amargan las cosas. Cuando tú provocas tener un trabajo así pronto, en el aceleramiento que vives día a día, se pueden amargar. Cuando quieres darle una sorpresa a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, se puede echar a perder porque la estás presionando y todo tiene un tiempo, un hervor. La forma en la que yo te describo, obviamente, ya que está hirviendo por unos 10, 15 minutos, dependiendo la zona en la que tú te encuentres, porque en zona costa, la playa y todo esto hierve más rápido. Ahí serían unos 7 minutos, 5 dependiendo de la ubicación geográfica que tengas. Lo dejas reposar un poco, el café no se sirve hirviendo, aunque tengas lengua de gato para tomar café como yo. Lo dejas reposar un poco, se asienta, lo cuelas y lo disfrutas en una compañía especial para ti. Así es la vida, métele color, pasión, sabor. Báilala, cántala, pero disfrútala en tiempo y forma, en el momento que sea más justo. Sí, así como Justa es una canción que sé que también te va a encantar y la vas a bailar con esa alegría. ¿Sí? Gloria Trevi y los babies nos cantan ¿Cómo sufro? ¡Ay, qué canción! ¡Va para ti, chiquitito! Soy Erika Madrigal de tu programa Un Café Contigo. Yo regreso. El folclor de la vida en Radio Mujer 92.7. ¿Sí? Estamos en Un Café Contigo hablando de un tema importante. 33 10 19 07 12. Comunícate también a Cabina, déjame escuchar tu voz. 36 47 18 83 y 31 22 11 90. El folclor hasta dónde te ha llevado en la vida. ¿A dónde sí, a dónde no, para dónde te has movido? Tengo un mensaje que dice, el folclor para mí son todas esas pequeñas cosas que enriquecen tu vida. Hay mucho de que sentirse orgullosa y más el disfrutar una de ellas, un buen café. Hermosos paisajes que tiene nuestro México, su gente, su comida, sus tradiciones. Tenemos otro mensaje que dice, oye, qué música, muchas gracias. Exactamente, ¿a dónde vamos a parar con esta absurda actitud? El perdón desde el corazón y el alma que sana todo. Ojalá pudiéramos perdonar de corazón para estar bien, especialmente con uno mismo. Sí se puede. Claro que se puede. Es solamente que tú te decidas. Hoy eres guatemalteco. Le mando un saludo a Hugo de León, a Nicaragua, a Brenda, a Honduras, Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos. Primero eres persona, eres ser humano. Pero si tuviste la fortuna y la gran pasión de nacer en esta tierra cálida, hermana, llena de folclor en general, sé congruente, así como el perdón. No es imposible. La alegría, la tristeza, no es imposible. Eres tú. Eres tú el que decide cómo vivir. Y vamos a tocar en este bloque algo que me encanta y te encanta a ti, estoy segura. Los refranes, la danza folclórica, los albures. No vamos a decir ninguno, pero te agradeceré que me mandes algún refrán que tenga que ver con tu vida, que te describa o que aprendiste o que describe a alguien que en este momento está pasando por esa deliciosa tacita de café, ese trago que estás bebiendo, delicioso, y tu corazón. Si me quieres mandar un albur, mándamelo. No lo puedo leer al aire si está muy bravo, entiéndeme, nunca fue contigo, cuidamos muchas cosas. Pero mándamelo. El albur es una forma muy peculiar de hablar folclóricamente. Los albures hacen una alusión a un doble sentido y su resultado es transgiversar y cambiar un significado real, ponerle un significado oculto donde no hay manera de defenderse. Y generalmente si te alburean y no captas a la primera, Uy, se hace presente la señora vergüenza. Porque, claro, que se esconden oraciones gruesas bajo un contexto inocente. Oraciones con cierto contexto de picardía. La picardía mexicana es otro tema. El refrán, bueno, el refrán ya tiene una expresión más de aguda, de diferentes formas. Ya especifican más. Pueden ser también breves, incisivas y a veces crueles. Pero van a encapsular y van a contener ciertas situaciones que como no quieres decir de forma directa y evades, el refrán es genial. Y el refrán no se usa solamente en la antigüedad. Hoy hay adaptaciones para decir ciertas cosas. Hay un lenguaje muy común y claro entre los Millenian que les ayuda también a encapsular cierta información por no decirla directamente. Y se vale. Se vale. Se vale hacer una que otra broma, decir uno que otro refrán. Se vale también ocultar. Tenemos un audio. ¿Alcanzamos a pasar el audio en este bloque? Sí, sí alcanzamos. Tenemos tiempo. Entonces, vamos a poner ese audio adelante, por favor. Mi licenciada Erika, buenas noches. Gusto en saludarla. Si se oye mucho ruido es que estoy en la fábrica. Pero pues me gusta escuchar sus, como ya le he dicho, sus respetables temas. Muy, muy sustanciosos, muy bonitos. Pues yo nada más quiero decirle que el conjunto de tradiciones es el folclor. Es el conjunto de costumbres y canciones de un pueblo. Es la expresión de la cultura de un pueblo que lo distingue del resto del mundo. En especial en su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas. Y pues yo quiero presumirle en especial a mi pueblito Tlajomulco de Zúñiga, que somos muy folclóricos, pero súper folclóricos. Si se da una vuelta por acá, se dará cuenta. Saludos desde Tlajomulco de Zúñiga. Saludos, licenciada Erika. ¡Qué maravilla! Tú me conoces porque me dice licenciada Erika, te mando un abrazo. Muchas gracias. Yo viví en Tlajomulco hace algún tiempo. ¡Claro que son folclóricos! Esos cuetes a las cinco de la mañana, ¿cómo olvidarlos? Las fiestas patronales, la comida, la música. ¿Cómo los voy a olvidar, caray? De verdad, México es maravilloso, es alegría, es broma, es meme, es chascarrillo, es aventura, es total pasión y entrega. Y cuando yo digo que Radio Mujer es pop y es única, de verdad, me vibra el decirlo desde la honestidad. Muchas gracias. Gracias, regálame tu nombre porque no me dijiste tu nombre y no te puedo mandar saludos o dejémoslo anónimo. No te preocupes, un abrazo al hermoso pueblito de Tlajomulco de Zúñiga que ya más bien pinta para Metrópolis. Está muy, muy, muy desarrollado en una urbanización impresionante. Y a todos los pueblos mágicos de este maravilloso país. 3310-190712, albures mexicanos, refranes, mándame alguno y si se puede, lo digo al aire, mándame tu audio. Estamos prácticamente cerrando un programa lleno de folclor, el folclor en tu vida. Y también el miedo a muchas cosas, es parte del folclor. El miedo a no mostrarme frente al mundo así, a cara limpia. No sé si sea justo o no, pero da miedo que muchas veces en libertad, en un país tan hermoso, te puedes sentir presa y llorar tus miedos. Se vale, eso te hace viva, humana, humano ante una realidad. Y estoy segura que esta canción la has cantado fuerte y claro y le has puesto nombre y apellido. ¡Disfrútala! Es una versión increíble. Una voz que a mí me enamora. Única. Pepe Aguilar. Con Natalia Lafourcade nos cantan. Miedo. Soy Erika Madrigal y va para ti esta canción. ¿Yo? Regresamos a tu programa Un Café Contigo. Soy Erika Madrigal. Gracias por seguirnos sintonizando. El folclor de la vida. En Un Café Contigo hablamos desde el amor, el respeto y la inclusión en todos los temas que tengan que ver con tu vida, tu día a día. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde el café de olla, la estadística, qué lugar ocupamos a nivel internacional como productores de café, en el folclore, en la pasión. Nadie me ha mandado ningún albur, ningún refrán. Si quieren no lo leo, pero compártanmelos a mí. No sean así. 3310-190712. ¿Qué tal de nuestros hermosos vestidos, de todos nuestros atuendos, de toda la maravillosa cultura que hay detrás de la música folclórica? El mariachi, el papelamate, la taladera, todas estas vajillas hermosas de petatillo, toda esta gama de pasión que nos distingue. Que muchas veces tenemos una situación complicada en nuestro país y ya le hicimos broma, le hicimos albur, le hicimos, bueno, le hicimos magia porque así somos los mexicanos. Nuestra danza que es uno de los puntos más importantes que vivimos todos y que nos encanta, que lo disfrutamos mucho. El son, ¿qué es el son? Pues es un híbrido entre la música tradicional española, que estaba en boga en el siglo XV, XVI, principios, finales del XVI, por los conquistadores de la Nueva España. Y esta combinación de géneros hace que el son, que es un género musical muy ligado incluso a la festividad, a lo social y algunos tocan en lo profano. Es donde las mujeres a través del baile, del zapateado, del jaripeo, del mover la falda, del mover el hombro, la cabeza indeterminada, da un tema de conquista, da un tema de aquí estoy, da un tema territorial. Díganme que hoy, en el siglo en el que nos encontramos, no es igual. A través de nuestro caminar, nuestro conducir, nos vamos empoderando, somos folclóricas por naturaleza. En mayor o menor escala o dimensión, pero la forma en la que tocamos nuestro cabello, en la que movemos nuestros hombros, nuestras manos. Dime que no has disfrutado ver un son, ¿sí? Una música maravillosa como algunos corridos, una canción ranchera, sones de tierra caliente, Michoacán, Guerrero, el gusto, la malagueña, los arrieros, Chiapas. Y hoy bailas otra música, no importa que tú no bailes folclórico. Pero el movimiento y la danza, el lenguaje corporal de tu cuerpo, la conciencia corporal de tu cuerpo para manifestar cosas sin poderlas decir, son mágicas. Los hombres atraen, atraen, atraen la pasión y el gusto por simplemente disfrutar, por ser territorial y decir, yo soy orgullosamente oaxaqueña, yo soy orgullosamente de Chiapas, soy chapaneca, soy, pertenezco a, tengo un sentido de. Los zones, bueno, tienen toda una gama de información, más allá de lo que pueda ser simplemente bailarlo. Los zones huastecos, los huapangos, los zones jarochos, estos son pura pasión. ¿Y qué te digo? El zon jalisciense, los zavajeños o los de mariachi, pues obviamente tienen origen en Jalisco, Colima y parte de Michoacán. Pero esta difusión va más allá de solo un baile, va a la conquista de la esencia, de la sonrisa, del sentirte cercana a una con otra persona, con vibrar energéticamente, emana luz. ¿Cómo estás tú en ese sentido? Que tienes a veces tanta alegría o tan poca alegría controlada que no emanas esa luz. Y tú eres parte de la luz de este país, del folclor de tu vida. Y a veces discutes mucho, alegas. A veces ese miedo del cual hemos ya cantado a través de la música, solamente discutes porque te aferras a lo que hoy vives. Y se te olvida aquella atrás. Se te olvida que perteneces a unos deliciosos churros con azúcar y un chocolatito. Uy, yo amo los churros. Se te olvida que tu origen, independientemente de tu posición económica, social o académica, es ser quien hoy eres. Si hubieras cambiado tu origen, no serías hoy la o el que eres. No estarías donde estás. Y seguramente hay muchas cosas que mejorar. Seguramente hay muchas cosas que cambiar. Esa es tu decisión, tu conciencia y tu darte cuenta de tu propia vida. Pero voltea para atrás. Voltea y mira que discutir... Ay... Discutir... No a lo que te hace feliz. ¿O sí? Revísalo. Para mí una voz, igual que para ti, única, con pasión y entrega. Claro, Luis Miguel nos canta, no discutamos. Soy Erika Madrigal. Y claro, tiene dedicatoria, yo regreso. Regresamos. El folclor. El folclor en la vida. En tu vida hemos tenido a lo largo del programa mucha participación. Hemos tenido una música extraordinaria. Y bueno, me encanta cuando lo compartimos. Me dicen... Soy de una familia muy folclórica y bien mucho. Bueno, desde chiquilla lo era. ¿Cómo dicen por ahí? Abusadilla desde chiquilla. Soy muy... Bien, alburera, perdón. Pero me da pena contigo. No, claro que no. A ver. Este sí lo puedo decir. Cuando vemos a un hombre guapo y me manda caritas con corazoncitos, decimos... Ay, Dios. ¿Cómo caminan los pajaritos? Pasito a pasito. ¡Jujú! Está decente. Está blanco. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Lo voy a dejar anónimo. Claro que sí. Muchas gracias. Refranes, albures, comida, música. Somos... Somos un folclor. Le mando un gran abrazo al maestro y catedrático amigo de este programa, José Guzmán Beltrán. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Si no entiendes los WhatsApp, diles que te lo reenvíen para que no necesites interpretar. Mi querido Pepe, no sé si me estás echando por ahí un alburcillo, pero ya lo leí. Te mando un saludo a mi querido Pepe. Tengo otro mensaje que dice... Las canciones son expresiones del alma. Y a veces el alma está en un estado de neurosis. Sí. Hay canciones donde... Y ojalá que te mueras. Y ojalá que vivas. Y por qué te fuiste. Y por qué te quedaste. Y para qué. A ver. Sí, claro. Bueno, somos folclóricos. Lo he dicho a lo largo del programa. Muchas gracias por tu comentario. Erika Alal, muchas gracias. Norma Sánchez, yo les dedico coincidir a todas. Ándale, ya se están dedicando aquí canciones. Lo he dicho a lo largo del programa. El folclor es pasión. Es entrega. Estés donde estés, seas mexicano o no, el folclor habla de ti. Sea danza, sea a través de un refrán, a través de un son, a través de una taza de café, de la historia de la que tú perteneces. Porque es muy difícil que conozcas la historia de tu país y no conozcas lo folclórica que es tu familia. Sí, todos tenemos a una tía que al llegar a una reunión, holanito, y así como hola, ¿sabes? Y te agarra los cachetes como aquel anuncio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mi niña tan grandota que estás. Y la niña tiene 30 años. Ay, hija, ven, siéntate conmigo, déjate, platico y empezamos a echar el chal. Y empezamos, tengo aquí un albur que no puedo leer, pero bueno, gracias por ese albur. Y de hecho me dice, no lo leas. Ok, no lo voy a leer. Todo lo hacemos y lo decimos. Llegar a una reunión familiar, a una reunión de trabajo, organizar próximamente el Día de Muertos, qué vamos a hacer, la fiesta de, si tú acostumbras, fiestas de disfraces. Si ya estás, ya conozco gente que está planeando la posada y estamos a 3 de octubre. Por cierto, sí voy a estar presente a quien me invitó a la posada el 1 de diciembre. Somos, somos alegría, somos guapachosos, aún en los momentos más complicados. Eso nos caracteriza. Ahora conoce esa tradición y esas raíces de tu propia familia para que también elimines todo aquello que te han dado en una caja de regalo, en una canasta con moño, esas creencias que agradecemos, respetamos y honramos y que a lo mejor hoy ya no nos sirven. O no se adaptan a lo que hoy tú vives en tu vida profesional, laboral o académica. O sea, gracias mamá, donde quiera que estés, gracias papá, pero yo no me como el elote con crema y queso. Yo decido comérmelo en esquite, o sea, desgranado y solamente con limón. Se vale que te responsabilices de ti misma y desde el folclor que pueda ser tu vida, decidas qué son bailar a tu ritmo. Héctor Canales, y mi apodo es folclórico, mi apodo folclórico es, a ver si no es un albure, déjenme checarlo primero. Pues creo que no, me lo voy a aventar, Juan Sevales, sí. E canta Cleis, ya lo dije. Un abrazo cariñoso, Milik. Héctor Canales, un abrazo de regreso, gracias a ti. La vida es un folclor, llega y saluda desde la parte folclórica. Llega y di, ya, esto se acabó, no quiero más sufrir. ¿Me estás haciendo un favor cuando te vas? ¿Me estás haciendo un favor cuando te quedas? No, soy yo la que decide. Soy yo la cuerda. Soy yo la que dice, un corazón sin mi corazón, después de tantas lágrimas lloradas, créeme, que quedarme sin ti, ja, es haber perdido absolutamente nada. Somos folclóricos hasta para el dolor, la pasión y el café. Yo, yo soy Erika Madrigal, de tu programa Un Café Contigo, y estoy muy, muy contenta de tomarme cada molienda junto a ti. Cada café intenso. Que cada cosa en tu vida sea pasión, sea folclor, sea alegría. Disfruta esta canción única, ¿qué les digo? Carlos Rivera, con Yuri. Y claro que tiene dedicatoria, ya no vives en mí. Hasta mañana. ¡Suscríbete!